Niños y niñas, seguras y protegidas, ya una mayor atención y una mejor prevención, contigo podemos contar. Niños y niñas, seguras y protegidas, niños y niñas, seguras y protegidas, porque es nuestro derecho, libre de creencia, debemos vivir. Proyecto Lima Este Segura, ejecutado por Aspen gracias al financiamiento del Fondo Italo-Peruano. Niños y niñas, seguras y protegidas, es como ustedes saben, una secuencia que tenemos aquí o hemos tenido estos últimos meses aquí en el programa. Cada 15 días nos reunimos con especialistas, pero también con distintos representantes de instituciones, de asociaciones, de padres de familia, de profesores, de médicos, de policías, de fiscales, para tratar de darle una mirada integral a un problema tan cotidiano como complejo que está relacionado con la violencia y en particular la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y esta mañana vamos a hablar de algo que yo voy a reconocerlo con toda transparencia, un asunto para mí, la verdad, bastante nuevo. Y es que estaba revisando recién, ayer en la noche y hoy día muy temprano en la mañana, lo que tiene que ver con la implementación de un kit de emergencia para los delitos sexuales a mujeres, niñas, niños y adolescentes y desarrollar la cadena de custodia para preservar las evidencias cuando se producen estos hechos. Está conmigo aquí en nuestros estudios ya tres invitados. Está el doctor Jonathan Muñoz Casana, él es asesor legal del establecimiento de salud Hospital Hipólito Unanue de Lima Este. Está también la doctora Elsa Esteban Vélez y es psiquiatra de la Jefatura de Salud Mental del Hospital. Y Cecilia Miranda, que ha estado ya en otro momento con nosotros también aquí en el programa Psicóloga. Y es parte del equipo Proyecto Lima Este, segura, que lleva adelante toda esta iniciativa tan importante. Le voy a dar la cordial bienvenida a mis invitados. Buenos días, muchas gracias por haber venido esta mañana. La verdad, a compartir con nosotros algo que no se conoce mucho. Y quisiera yo preguntarle a Cecilia, te da la palabra ya a los doctores, sobre esto del kit de emergencia. ¿Qué es? ¿Cómo así nace? ¿Hay un mandato expreso de alguna ley que dice deben tener los hospitales? ¿Es una cosa que está en el margen de la discrecionalidad de algunos establecimientos? ¿Y en qué consiste concretamente? Bien, gracias, gracias. Sí, nosotros como institución ASPE, un organismo cooperante, estamos culminando hoy este proyecto de intervención que se llama Lima Este Segura. y estamos teniendo en este proceso una particularidad de atención y de trabajo con el hospital Hipólito Unánue. Y en este trabajo y en esta línea para mejorar y dar mayor efectividad al proceso de atención a víctimas por ritos sexuales, hemos convenido con el hospital en un proceso de trabajo la implementación de un kit de emergencia y lo que supone a partir de eso también lo que es el proceso de cadena de custodia. El kit de emergencia refiere a todo lo que son insumos médicos y no médicos que permite la preservación de las evidencias de la comisión del delito. Este kit de emergencia de repente corresponde más directamente al ente rector, que es la medicina legal del Ministerio Público, pero hay normas a nivel del Ministerio de Salud que le otorga ya a los establecimientos de salud una competencia y una función dirigida propiamente a la atención de víctimas en estado de emergencia. ¿Y esto se viene desarrollando y implementando también en otros centros hospitalarios? ¿O digamos que este es una especie como de piloto porque han confluido las voluntades y el interés por tratar debidamente casos tan complicados y complejos como estos? Así es. Realmente el Hospital Nacional Hipólito Unano se ha sumado a esta experiencia y este es un primer piloto que se está desarrollando a nivel de establecimiento por el nivel de complejidad que tiene. El hospital corresponde a un nivel de atención 3, entonces tiene las condiciones para poder asumir este trabajo y esperemos que justamente este modelo pueda tener una escalada y pueda participar en otros centros hospitalarios. Doctora Elsa Esteban, un gusto de salud. Gracias por haber venido esta mañana. Ahora, quería preguntarle yo sobre la importancia de llevar a cabo estos protocolos y aplicar este kit en los casos concretos. Primero sobre su implementación, sobre si ya está debidamente difundido dentro del propio hospital, ¿cómo es que se han apropiado de esta herramienta tan importante? De repente, lo que es la atención de violencia dentro del hospital, se viene ya trabajando aproximadamente 15, 16 años con el inicio de los módulos de MAMIS. El hipólico no fue el piloto también en lo que es la atención a través de los MAMIS. Empezamos como grupo multidisciplinario, atendiendo con una infraestructura al lado de emergencia muy pequeña y luego ya formando el equipo mayor. Durante todo ese tiempo se ha venido recibiendo, siguiendo un proceso, a veces trunco, pero nunca se dejó de atender a esta población víctima de maltrato. Quería preguntarle ahora, si me lo permite, al doctor Jonathan Muñoz, sobre el marco normativo que sostiene el desarrollo, la aplicación y la implementación del kit, por un lado. Y por otro lado, ¿cómo se relacionan con el Ministerio Público a este respecto, a medicina legal, como decía Cecilia? Porque claro, medicina legal puede racionar diciendo, oye, espérate, que te metes en un trabajo de medicina legal, tú no tienes que meterte tanto en eso. ¿Cómo superan legalmente esos asuntos? Gracias. Es cierto que tocar el tema de víctimas de violencia sexual es un tema realmente bien sensible y creo que como entidades públicas tenemos que estar justamente acorde a ello. Y con mayor razón, el sector salud, siendo que está pasando por un proceso de reforma de salud, pues el Hospital Nacional Hipólito Unano, consideramos que tiene que estar ahí liderando estos cambios que no solamente lo hacemos como entidades públicas, sino porque la población misma reclama. Y es así, en el marco normativo, realmente es muy interesante, muy importante. Hay normas que se han dictado al respecto y lo que queda justamente está el proceso de implementación. Y para eso creo que un aliado estratégico, tenemos aquí a SPEN, que en todo momento hemos visto su compromiso realmente de querer tocar este tema, realizar una capacitación y apoyarnos también en el proceso de implementación de este manual que vamos a continuación a comentar. Dentro de qué contexto se ha hecho este proyecto, la Organización Mundial de la Salud ya en el año 2003 ha emitido unas guías para la atención médico-legal de víctimas de violencia sexual. Ese es como el antecedente que tenemos dentro de lo que es salud. Y ya el Ministerio de Salud como ente rector, el 2004 justamente ha dado una resolución ministerial 668-2004 que es la Guía Nacional de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva. Entonces ya ha habido un avance en el tratamiento justamente de la atención médica de estas personas. Y luego también se emitió una resolución ministerial, la 141 del año 2007, la Guía Técnica de Atención Integral de Personas Afectadas por la Violencia Basada en Género, que hay justamente un anexo en la cual exclusivamente es para la atención de las personas afectadas por violencia sexual. Y ahí están todos los pasos que se siguen pues para el tema de abuso sexual. Digamos, efectivamente, hay una normativa legal interna que además en cadena ha producido una serie de dispositivos más puntuales. Pero hay también una cobertura más internacional sobre la importancia y la necesidad de usar y manejar estándares en esta atención. Porque de eso se trata, ¿no es cierto? O sea, no se puede hacer de cualquier manera sino respetando una valla que ya se ha puesto digamos a nivel internacional en esto, ¿no? Así es, nuestra realidad es que nosotros lógicamente para elaborar la normativa interna que es del Perú, lógicamente se basa en los instrumentos jurídicos internacionales y dentro de ese marco justamente el Estado asume el compromiso, asume su compromiso de poder dar normas que permitan su aplicación de ello. Y por eso es que justamente el Código Procesal Penal que se dio el año 2004 y que se ha venido implementando a nivel nacional y que va a culminar en el Distrito Judicial de Lima justamente toca el tema de lo que es la cadena de custodia justamente que este es el antecedente inmediato para que se implemente justamente un manual para la custodia, ¿no? Y ojo, no solamente hablamos de derechos sino también hablamos de obligaciones así como en el sector salud los pacientes, la población tiene el derecho a que se atienda en los establecimientos de salud también es una obligación del establecimiento de salud garantizar su atención integral y ahora por mandato como dice en el Código Procesal Penal los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y también privados están en la obligación de garantizar que estos medios de prueba que son para los delitos contra la libertad sexual se garanticen entonces para eso lógicamente tiene que haber guías tiene que haber protocolos para que esta cadena de custodia funcione porque en la práctica también que vemos que muchos de estos delitos quedan impunes justamente porque a veces las pruebas no son las idóneas que llegan al órgano jurisdiccional y por eso muchas veces pues resultan siendo eximidos de responsabilidad se produce impunidad o además, digamos, de eso se valen los imputados para traerse abajo todo el proceso porque no se ha reforzado la cadena de custodia esto es fundamental en general pero en particular de eso Cecilia, quería preguntar y sobre el tema de medicina legal ese es otro tema también importante Sí, 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 en realidad sí nosotros reconsideramos que medicina legal es el ente rector en tema de todo lo que es la preservación de la prueba de la condición del delito y por eso nosotros tenemos un convenio con el Ministerio Público y medicina legal ha sido un aliado estratégico en este trabajo del entrenamiento de la capacitación ha habido representantes de medicina legal que han desarrollado este proceso de capacitación y ha generado un vínculo muy estrecho con justamente los representantes del hospital Hipólito Unano e inclusive ha habido personal del hospital Hipólito Unano que ha hecho pasantías en la División Médico Legal de Santanita en este caso porque corresponde al IMAESD para justamente tener in situ más un conocimiento de lo que significa la cadena de custodia de las evidencias entonces creo que hay una articulación muy interesante que esperemos que se siga consolidando reafirmando para que medicina legal y en este caso el hospital y el MINSA en particular puedan tener una relación mucho más cercana Claro ahora a la doctora del sistema le quería preguntar ya más vinculada a su especialidad digamos por el trabajo que usted en particular desarrolla porque usted es digamos psiquiatra ¿no es cierto? trabaja en el hospital en la jefatura de salud mental ¿cuánto ahora se entiende no solo digamos en la elaboración o en la atención del caso de que esta tiene que ser integral ¿no? porque antes claro podría ser porque el tema de la cadena de custodia el tema de preservar la prueba apunta a sancionar al que ha cometido el delito pero hay también un elemento de acompañamiento a quien ha terminado siendo víctima de ese delito ¿eso cómo se trabaja por ejemplo ahí también? porque me imagino que no es una cosa que terminemos con la cuestión legal y después comenzamos con lo otro tiene que ser a la par porque hay relectivización es un problema ¿no es cierto? ¿cómo hacen ahí? bueno como es un equipo muy licinario llega la víctima y se tiene por norma que todos los integrantes tienen que tener el conocimiento de ese caso o sea por donde ingrese la paciente sea por emergencia o consulta externa necesariamente va a tener que llegar a MAMIS obligatorio ¿no? MAMIS evalúa hace las terapias luego envía a psiquiatría tenemos la obligación ya en psiquiatría revisar si ha pasado por ginecología para las pruebas de vidas ¿no? servicio social y bueno y todo el proceso de todo el equipo ¿no? igualmente asesoría legal claro acabamos de formar este reestructurar nuevamente este el equipo multidisciplinario y en esa en esa reunión estamos remarcando ¿no? lo que decía el doctor Romero incentivar a la gente nueva que se está incorporando por ejemplo en las invitaciones a a las diversas jefaturas y a laboratorio es que cuando llegue este tipo de casos todos tendríamos que tener este conocimiento y aparte mejorar nuestras estadísticas ¿no? como una primera una primera aspiración un primer sueño sería este integrar este proceso de tal manera que este caso hagamos el seguimiento ¿cuántas sesiones se les va a dar? aproximadamente son seis sesiones dos sesiones de seis sesiones para terapia individual dos para terapia de familia ese es un promedio de acuerdo y luego este se le da como una especie de alta pero se le invita nuevamente a la familia después de un mes dos meses para hacer la revaluación de acuerdo que importante de verdad que yo lo felicito porque yo sé que hacen esfuerzos ahí y hacen también en otros lados pero veo que aquí hay como una lógica de institucionalizar ese proceso y hacerlo irreversible para bien de quienes lamentablemente padecen este tipo de situaciones delante yo tengo que terminar no sé si Cecilia o el doctor lo poniendo brevemente quieran anotar algo porque ya me estoy volando el tiempo sí creo yo que es importante señalar que con la nación de la de la ley de violencia contra la mujer y delitos y el entorno familiar creo que es muy importante ver este tema y con ahí ya se está preveyendo justamente lo que es la cadena de custodia para que pueda la población tener esa garantía de que aquellas víctimas de violencia sexual puedan ser atendidos adecuadamente por los establecimientos de salud del ministerio de salud y también que sirva como medios y dones de prueba para remitirlo al órgano jurisdiccional gracias muchísimas gracias no felicitaciones a ustedes Cecilia solamente sí invitar a tus oyentes a algún evento que vamos a realizar el día martes 13 de diciembre que es la clausura del cierre del proyecto que lo hemos denominado declaratoria de compromiso por niños y niñas es un evento donde van a participar autoridades representantes de sectores y queremos culminar con una declaratoria ¿cuándo va a ser? el 13 de diciembre en el centro cultural de arte vitarte a las 10 de la mañana ya ¿y la dirección la tienes? sí es el centro cultural de arte vitarte nuestros oyentes si puedan participar el 13 de diciembre ¿a qué hora? a las 10 de la mañana es la carretera central kilómetro 7.5 vitarte ate frente a la municipalidad de ate mayor datos muchísimas gracias muy amables muy amables gracias gracias ¡Ya debemos vivir!